Muy buenas tardes a todos. Bien, como decía Ivette, este trabajo lo estoy desarrollando como parte de mi programa de doctorado en el Tecnológico de Monterrey y, digamos, no tiene nada que ver con alguna otra afiliación laboral o profesional que tenga, que tenga sino exclusivamente con mis labores académicas en el Tecnológico de Monterrey. Bien, había enviado un título un tanto distinto al que tengo actualmente en la presentación. Este trabajo ha ido evolucionando y espero que, lo creo así, que también ha ido mejorando. Y no es un trabajo que esté haciendo yo solo, sino que es un trabajo en el que estoy, tengo unos autores fantásticos. Ellos son Loren Joven Velasco, que está en Georgia State, en Estados Unidos. También está por acá participando José Roberto Balmori de la Villar, que está en la Escuela de Negocios y Economía en la Universidad de Nahuac. Y Adán Silberio Murillo, que está en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. ¿Ok? El título actual, perdón, es COVID-19 Blues, Lockdowns and Mental Health Related Google Searches in Latin America. Y creo que es un mejor título que describe la intención del trabajo, que es ver a través de búsquedas de Google, datos de búsquedas en Google, si hay alguna evidencia de que esté afectándose o empeorando o no la salud mental en América Latina, en un conjunto de países que hemos seleccionado. ¿Ok? Entonces, déjenme pasar a un resumen de todo lo que es este proyecto y de lo que es la presentación. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de ver la relación entre estas medidas restrictivas que se impusieron a raíz del COVID, y ver si hay algún cambio en las búsquedas en Google de términos que tienen que ver con salud mental en los países de América Latina. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Como les comentaba hace ratito, utilizamos datos de búsquedas en Google, y una metodología econométrica que se llaman Even Studies, este es, digamos, el modelo que alimentamos con los datos de Google. Perdón, Abil, discúlpame, perdón la interrupción. ¿Podrías compartir, hacer tu presentación en pantalla completa para que los asistentes puedan verlo un poquito mejor? Ah, sí, a ver. Perdón. No te preocupes, ¿cómo lo puedo hacer eso? Es F14, ¿no? Si no me equivoco. Para PDF. ¿F qué, perdón? F14 o en la parte de vista, presentación. Ajá. En vista, ¿dónde está vista? En la parte de arriba. En tu menú principal del, ajá, en vista. ¿En ver? Ajá, en ver. Y luego aquí, pantalla completa. Ah, sí, por favor. No, gracias, Yvette, perdón. No, no, gracias. Ok. Entonces, creo que me quedé en la parte del modelo que alimentamos con los datos de Google para ver si los términos de búsqueda siguientes que son depresión, ansiedad, tristeza, insomnio, estrés y suicidio cambiaron a raíz de estas medidas de confinamiento en los países de América Latina. Ok. Recurrimos a estos datos porque es muy difícil durante la pandemia tener una aproximación cara a cara con la gente y poderle preguntar, oiga, usted se siente más triste, se siente deprimido, se siente ansioso, ha tenido problemas para dormir, ha pensado en suicidarse incluso, ¿no? Entonces, utilizamos estos datos como una aproximación para ver un posible problema de salud mental en los países de América Latina a raíz del confinamiento. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, encontramos lo que en nuestra opinión son tres patrones y el primero de ellos es que encontramos un aumento rápido, muy acelerado de las búsquedas de insomnio después de las medidas de confinamiento en los países de América Latina. Y después de eso vemos que hay una bajada o una disminución en estas búsquedas. Después, las búsquedas para otros términos relacionados con salud mental, como estrés, ansiedad y tristeza, se han incrementado y han permanecido en niveles relativamente altos a raíz del confinamiento. Y finalmente, no encontramos un cambio importante o sustancial en términos que tengan que ver con depresión o suicidio, ¿ok? En combinación, un poco los resultados, lo que nos dicen es que hay posiblemente una afectación en la salud mental a raíz del confinamiento en los términos de salud que podamos considerar como moderados o leves. Es decir, no llegamos a ver cambios en depresión tal cual ni en suicidio, ¿ok? Entonces, esto es como una especie de resumen de todo lo que vamos a platicar a lo largo de la charla, ¿ok? Un poco quiero platicarles de la literatura previa. Obviamente no somos los primeros en interesarnos en este tema. Seguramente ustedes han visto probablemente otros trabajos o posiblemente publicaciones en la prensa hablando de las posibles consecuencias del confinamiento sobre salud mental. Y me parece interesante algunos estudios previos que han utilizado datos de estas líneas telefónicas de auxilio o llamadas de auxilio, perdón. Por ejemplo, hay números como el 911 en algunos países y estos son algunos de los documentos que han estudiado este tema antes, tanto para Suiza como Alemania y para México. Hay resultados un poco heterogéneos. En algunos países se encuentra que hay un tipo de afectación en salud mental, en otros de otro tipo o de otro nivel. Pero en general en los estudios se encuentra un efecto sobre la salud mental. Estos, como les decía, utilizan datos de líneas de auxilio. La literatura médica es mucho más contundente y claro el efecto sobre salud mental. Hay un deterioro. Pero digamos, un poco más hacia las ciencias sociales, hay gente que ha utilizado estos datos, incluyendo un trabajo para México en el que también puede participar. Y en donde encontramos un aumento en las llamadas que tienen que ver con ansiedad, un aumento en ese tipo de llamadas, pero no en el tipo de llamadas que tenían que ver con depresión. Ya un poco más yéndonos a la gente que ha usado datos de Google. Hay dos textos que ustedes pueden ver aquí un poco, el de NIP y el de Produre. Y ellos utilizan también datos de Google. ¿No? NIP lo usa para Italia, España, Estados Unidos, Reino Unido y el mundo en general, datos globales. Y lo que encuentran es que, excepto en España, por ejemplo, los niveles de ansiedad se mantuvieron estables y las búsquedas de depresión tenían resultados mixtos. Es decir, no es claro qué había pasado con depresión. Pero también encuentran un aumento en los suicidios durante las primeras semanas, las semanas siguientes al confinamiento. Por otra parte, Abel Broder lo que hace es también utilizando Google Trends. Y este texto es tal vez el más similar al de nosotros para América Latina. Ellos estudian el caso de Europa del Este y de los Estados Unidos. También utilizan un Even Study, que es la misma metodología que usamos nosotros. Y encuentran un incremento en los términos como tristeza, preocupación y soledad. Entonces, más o menos, este es como el panorama más en las ciencias sociales, utilizando una aproximación más indirecta. Y, bueno, ahora déjenme mostrarles qué es lo que hicimos nosotros. Utilizamos, como les decía, datos de Google. Estos datos son un índice que van de 0 a 100. Y, por ejemplo, estos se calculan de la siguiente manera. Uno busca un término, digamos que uno busca la palabra restaurante. Y Google no nos dice cuántas personas buscaron esa palabra, sino que nos da un número relativo. ¿Cuántas veces se buscó esa palabra respecto al total de búsquedas? Durante un periodo de tiempo y espacio geográfico determinados. ¿Ok? Entonces, por eso es que este número va de 0 a 100. Donde 0 representa, pues, que no hubo actividad de búsqueda. Y 100 representa una gran intensidad de búsqueda. ¿Ok? Utilizamos datos desde 2016. Porque a partir de 2016 hubo un cambio en la forma en la que Google hace esta medición. Entonces, pues, no queríamos tener periodos que no fueran totalmente compatibles. Entonces, empezamos en 2016 hasta datos de 2020. Y lo que hacemos es tomar las primeras 25 semanas de cada uno de esos 5 años. ¿Ok? Es decir, tomamos las primeras 25 semanas de 2016, las primeras 25 de 2017, las primeras 25 de 2018, y lo mismo para 19 y 20. ¿Ok? Buscamos datos en 11 países. El primer criterio para seleccionar a estos países es que hablaran castellano o español. Entonces, desde ahí excluimos a Brasil. Y que fueran países que tuvieran un número suficiente de búsquedas de los términos que seleccionamos. Que, por cierto, estos términos son los que se han utilizado comúnmente en esta literatura. En los papers que les mencionaba, en las investigaciones que les mencionaba hace unos momentos. ¿Ok? Y bueno, y de esta manera, entonces, nos quedamos con los 11 países que están en el documento, que son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú. Y Uruguay. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo determinamos cuándo empezó el confinamiento? Hay fechas oficiales en estos países. Probablemente estemos más familiarizados con la fecha que se hizo oficial para el caso de México. Pero también para los otros países uno puede buscar y documentar la fecha de inicio. ¿Cuál es el problema que vemos? Que el confinamiento pudo bien haber comenzado un poco antes o un poco después. Pues, posiblemente la gente empezó a ver las noticias, la gente en sus trabajos o en la escuela les dijeron, oigan, pues, hay una situación, hay mucha incertidumbre, trabajen desde casa, estudien desde casa, quienes así lo puedan hacer. O probablemente hay gente que no creyó que esto fuera de la magnitud que hemos estado viendo en el último año. Y a lo mejor dijo, bueno, pues, no es tan grave, yo voy a seguir con mi vida y no pasa nada. Entonces, aunque existen fechas oficiales, lo que hicimos fue ver los datos de movilidad. ¿Ok? Y hay una empresa que es Grandata, que junto con el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, tiene una alianza y tiene una página donde publican el cambio en la movilidad en estos países de América Latina. Casi para todos ellos, creo que por ahí alguno no, y utilizamos otra fuente. Pero casi para todos ellos estoy seguro que se puede encontrar esta información. Y entonces vimos cuándo es que, de hecho, la movilidad disminuyó o empezó a disminuir de una manera drástica en estos países de América Latina. ¿Ok? Entonces, un poco resumiendo, lo que hicimos es utilizar datos de búsquedas en Google, por término, y datos de movilidad que vienen de estas aplicaciones en teléfonos móviles, para ver cuándo es que, de hecho, digamos, no en la parte legal o la intención de los gobiernos, sino cuándo, de hecho, a través de esta manera, podemos ver un cambio real en la disminución de la movilidad. Y entonces decimos, ok, si cayó la movilidad en tal semana, pues, esa semana es nuestra fecha de inicio del confinamiento en tal país. ¿Ok? Estas fechas no necesariamente son las mismas. Puede ser que en un país suceda antes, un par de semanas antes de la fecha oficial, o una semana después, o un par de semanas después. Entonces, lo que hacemos es que llevamos todas estas fechas distintas de los 11 países a un mismo punto. ¿Ok? Entonces, vamos a tener fechas después del confinamiento para los 11 países, y antes del confinamiento para esos mismos 11 países. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Este es un poco el modelo del even study o el estudio de eventos. No sé qué tan familiarizados estemos con estos, con estas cosas de econometría, pero déjenme tratar de explicar brevemente qué es lo que tengo en la ecuación 1, que se ve muy larga, pero realmente no es, o espero tratar de hacerlo un poco menos complicado. Del lado izquierdo de la ecuación está nuestra variable de resultado y de interés, que es un determinado término de búsqueda, digamos suicidio. ¿Ok? Las búsquedas en Google de la palabra suicidio para un determinado país en una determinada semana en un determinado año. ¿Ok? Y esto vamos a tratar de explicarlo con el efecto del confinamiento, y vamos a separar 11 semanas antes, es por eso que tenemos un menos 11 aquí, y 11 semanas después de la fecha definida de confinamiento. Recordemos que todas estas fechas ya las llevamos a un mismo punto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasó a las 11 semanas después, respecto a las 11 semanas anteriores, para los años que tenemos datos. ¿Ok? Esencialmente es eso. Después tratamos de meter otros términos en la ecuación que se llaman efectos fijos, que de alguna manera tratan de decir, bueno, es que 2017 a lo mejor fue un año atípico, entonces le metemos un efecto fijo por año, para tratar de controlar por ese efecto. ¿Ok? Lo mismo para cada país, y para cada semana. Entonces, no le hagan mucho caso a esto de los efectos fijos, no es tan relevante. Lo más relevante es esta parte, ¿no? De ver qué pasó con estos coeficientes que vamos a estimar, estos betas, que van desde W menos 11 hasta 11. ¿Ok? Bien, finalmente en la ecuación hay un término de error, que está aquí hasta el lado derecho. Tampoco creo que sea muy relevante hablar mucho de esto, para los fines de esta presención. ¿Ok? Bueno, estos son los resultados. Déjenme empezar de arriba a izquierda. Lo que tenemos es el resultado para las búsquedas del término insomnio. ¿Ok? Aquí definimos la fecha de impacto de la pandemia en cero y por razones de la estimación se excluye de la estimación el periodo menos uno. Esto tampoco es tan relevante. Lo relevante aquí es ver qué sucedió en las 11 semanas previas y en las 11 semanas siguientes. ¿Ok? Entonces, para el término de insomnio, realmente vemos que las estimaciones de estos betas menos uno hasta menos once que teníamos en la ecuación, pues están ahí alrededor del cero. Más aún, los intervalos de confianza, que están aquí en líneas punteadas, nos dicen que estos datos son estadísticamente iguales a cero prácticamente. ¿Ok? Lo que contrasta con lo que sucedió posterior a la pandemia. Bueno, al inicio de la fecha de confinamiento que definimos. Como podrán ver, existe un efecto que es distinto de cero. Es decir, estos intervalos de confianza no tocan esta línea. Entonces, hubo un aumento en las búsquedas de términos de insomnio en los países de América Latina inmediatamente después del confinamiento. que, sin embargo, en algún momento regresaron a cero la semana once después de la fecha de confinamiento. ¿Ok? Y este es uno de los resultados que les comentaba al principio en el resumen de la presentación. El insomnio, ese es como el primer patrón que encontramos, aumentó rápidamente las búsquedas que hizo la gente en estos países y después regresó a un nivel muy similar al que se tenía respecto a... Los términos de estrés que podemos ver aquí en el panel de la derecha hasta arriba igual, eran prácticamente iguales a cero antes de la fecha de confinamiento y después vemos que empezaron a incrementar y son en general positivos durante este periodo. Muy parecido a lo que pasó, digamos, en la línea del medio del lado izquierdo con el término de ansiedad. ¿Ok? También vemos un aumento que ha permanecido o que permaneció hasta la semana once en niveles relativamente altos. ¿Ok? No hay, en mi opinión, un patrón muy claro de lo que pasó con las búsquedas de tristeza. Vemos que el patrón es muy similar en el periodo anterior y posterior al confinamiento y lo mismo pasó para los términos de depresión y suicidio. ¿Ok? Entonces, en resumen, encontramos que hay un posible efecto o un mayor interés o mayor preocupación de la gente en América Latina por los términos relacionados con salud mental leve, si me permiten decirlo así, como puede ser insomnio, que aunque vemos después regresó a los niveles que se observaban antes del confinamiento, probablemente hubo un proceso de adaptación y vemos aumentos en los términos de ansiedad y estrés. ¿Ok? Bien, después tratamos de soportar este resultado principal utilizando algunas pruebas de robustez. Entonces, por cosas razones de tiempo me voy a brincar esta parte, pero déjenme enseñarles la prueba placebo. Y lo que hacemos es repetir el mismo análisis que les acabo de mostrar, quitando el año 2020, que es cuando ocurrió el confinamiento. Y nos quedamos con 2016 a 2019. Suponemos que hubo un cambio en 2019, es decir, simulamos que el efecto del... Mentalmente pensamos, ¿qué hubiera...? ¿Qué encontramos si hacemos lo mismo, pero con 2019 y 2000...? Desde los datos de 2016 a 2019. Es decir, eliminamos lo que sabemos que sucedió, lo que ya encontramos, y, pues, esperaríamos no encontrar resultados utilizando datos de 2019, porque ahí no hubo confinamiento y no hubo pandemia. Y es precisamente lo que encontramos en estas pruebas placebo. Ahora los términos de insomnio, estrés, ansiedad, tristeza, depresión y suicidio en general son cero antes y después. Es decir, no hay un cambio. ¿Qué es lo que esperamos? Porque, en efecto, en ese año, pues, no hubo pandemia. ¿Ok? Pero, como les decía, hicimos otras pruebas más para tratar de soportar y corroborar los resultados principales de este trabajo que hicimos en conjunto. Bien, pues, ya paso a las conclusiones. Esto es una especie de resumen ya. Bueno, analizamos la relación entre las medidas de confinamiento en América Latina y las búsquedas en Google de términos relacionados con salud mental, con insomnio, estrés, ansiedad, tristeza, depresión y suicidio. Encontramos un aumento en los términos de búsqueda de insomnio después del confinamiento, que no obstante, después regresó a un nivel muy cercano a lo que teníamos antes del confinamiento. y observamos un aumento en las búsquedas de ansiedad y estrés y afortunadamente no encontramos un cambio en las búsquedas de depresión y suicidio. Creemos un poco que la relevancia de esto es que, pues, durante la pandemia todos sabemos lo complicado que ha sido ser continuar con nuestras labores como lo veníamos haciendo, entre ellas la interacción cara a cara. Por eso es que creemos que recurrir a este tipo de datos es útil para tener una mejor idea de lo que está pasando y, bueno, nuestro interés en esta ocasión fue ver si había efectos en salud mental y creemos que sí. Sería todo de mi parte. Les agradezco mucho haberme aguantado a hablar durante estos minutos. Espero que les haya parecido interesante en algún punto y, pues, les agradezco mucho a ustedes y a nuestros amigos en Data Days, incluyendo a Ivette, por su hospitalidad. Muchas gracias.